de la ciudad de Colombia. La imagen comercial de Juan Valdés. Hasta la clínica Las Vegas de Medellín había sido trasladado del cuerpo de Castañeda, quien habría reportado afectaciones en su salud y perdió la vida en medio de una intervención quirúrgica. Representantes del gremio cafetero lamentaron su muerte y reconocieron su papel en el mundo comercial que permitió seguir expandiendo la marca colombiana por el mundo. Un ser humano absolutamente especial, con quien tuve la fortuna de compartir en mi visita a todos los departamentos cafeteros de Colombia y otros países en el mundo. Su sonrisa era la manifestación más pura de su alma. Carlos caracterizó a Juan Valdés y era fiel representación de la bondad, el tesón y humildad del cafetero colombiano. Carlos Castañeda, oriundo de la vereda San Bartolom en el municipio de Andes, suroeste antioqueño, tenía 58 años. Desde hace 20 interpretaba a Juan Valdés y en representación de la empresa viajó a varios países para posicionar al sector cafetero, a las más de 560 mil familias cafeteras del país y al producto como tal a nivel internacional. ¡Gracias!